Me presento, soy el flaco de Juaritos Y aquí andamos a la orbe Buscando a los que se esconden Aquellos que traicionaron y dejaron el equipo Ya no saben ni pa' donde Desde morro me enseñaron la lealtad Y no cambio mi bandera Aquí andaré hasta que muera Con mi equipo que es mi gente Son guerreros de adeveras Tren escuela de la vieja Son de huevos, son valientes, se le rifan con quien sea Y un saludo pa' todos mis carnales que están tirando tiempo Y los que andan en las calles viejo Vámonos recio, no se me raje Más de veintiún años en la cárcel me he rifado Y me he partido la madre A tierras uso a chingazos En las calles con un cuerno Con la corta no me rajo Ya van varios homicidios Y si no me quieren creer Preguntean a los gabachos Me despido no sin antes recordarles Que el hombre se aquí sigue firmes Con blindadas y artilladas Lanzapapas y granadas Activados pa' la guerra Tira arriba y albergazo No bajamos la bandera Los guaritos colombianos Son los que me traen la suerte Los mandamos pa'l gabacho Y se retachan con el verde Cuando llegan los billetes Aquí se reparte el queso Los carnales hacen fiesta Pero sin dejar el cuerno